El Callejón de Talavera en el Centro Histórico de la Ciudad de México es conocido como el Corredor del Niño Dios. Por estas fechas es probablemente el sitio más visitado de la ciudad. Hasta aquí viene a vestir al Niño Dios, tradición principal del Día de la Candelaria. Quise del niño estudiante para que me diera como durante este año que está cursando, pues sí, como que muchas bendiciones, mucha fortaleza para sacar buenas notas y terminar mi carrera. Cada quien decide ponerle el atuendo que considera más apropiado. Yo lo voy a vestir de niño doctor porque así lo pidió mi esposo. Lo que pasa es que la realidad del COVID trajo muchos problemas. La celebración es muy colorida y tiene sus reglas. Se dice que es la presentación que se les hace al Niño Dios ante la iglesia. Por ejemplo, mi niño ya tiene cuatro años, por eso lo pude vestir de San Martín Caballero. El primer año es que se les viste de blanco. El Callejón se llena de filigreses y comerciantes, pero no faltan los artesanos que reparan cualquier daño de la efigía. Gente se encariña, nos dicen incluso que ya son niños que les han hecho milagros. Entonces ese es el motivo por el cual todavía la gente viene a reparar a sus niños. El Día de la Candelaria es una de las tradiciones de la religión católica más arraigadas en México. Se celebra exactamente 40 días después del nacimiento del Niño Dios e incluye comer tamales y atole de maíz. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Gracias. Gracias.